La vida no es un juego, yo aquí estoy pagando por mis delitos, cometí errores que me trajeron a este lugar, más no me justifico, lo hecho está hecho ya ni para llorar, no queda más que salir adelante y tratar de sobrevivir en este lugar. Varios años tras las rejas, una sentencia pagando, descendencia michoacana, arriesgado, atrabancado, aquí no hay de otra mi compa, o te empierra, no empierramos. Otro mundo diferente, no tienes idea mi amigo, a menos que hayas pasado, por las rejas lo has vivido, la situación es difícil, más en celda de castigo. La estatura es lo de menos, el respeto se ha ganado, el valor indispensable, varios se han equivocado, las pandillas lo respetan, de pecho les ha topado. Y ahí le va el primazo, socorrido, hasta la prisión de Sur Carolina, yo soy, breve del Sur. Se cerraron estas puertas, pero un día tendrán que abrirse, por lo pronto hay que atorarle, él no ha sabido rendirse, para el señor de la G, estoy al llamazo y firme. Ese rancho la goleta, de veras como se extraña, para todos se paga un precio, y aunque la sentencia se larga, de volver a ver los míos, no pierdo las esperanzas. Un saludo para el gordo, con cariño de su hermano, con un río balsas mi amigo, lo digo y no nos ratamos, cualquier cosa que se ofrezca, ya saben que en línea andamos. Prisiones he recorrido, mi nombre dejé grabado, soy un mato de palabras, huevos siempre me han sobrado, soy del rancho la goleta, mi guerrero, mi lindo estado. Gracias. 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 Gracias.